Buenas tardes jóvenes, pues el día de hoy vamos a ver, como lo podemos ver, nuestro segundo tema de la materia de instalaciones de edificios 2. En este caso, recuerden que estamos viendo instalaciones eléctricas. Número uno, pues lo que vamos a realizar durante las próximas semanas, los próximos días y semanas, pues vamos a estar viendo esto, que es la simbología, y de ahí vamos a entender qué son los materiales que intervienen en las instalaciones eléctricas. Para poder entender qué materiales son, primero vamos a entender un poquito la simbología. La simbología de la instalación eléctrica, vamos a ver que para poder interpretar fácilmente un proyecto eléctrico, ya se tienen estandarizados alguna de la simbología, parte de esto viene de la normativa y parte de esto viene del proceso empírico que se ha ido desarrollando durante más tiempo. Sin embargo, vamos a ver que las instalaciones eléctricas, a diferencia de otras instalaciones, han tenido un cambio con respecto a la simbología. ¿Y esto por qué? Porque mucha simbología puede ir variando con el paso del tiempo. Han habido tipos de tecnologías que han ido quitándose y unas apareciendo y otras desapareciendo, dependiendo del tipo de sistema. Por ejemplo, antes toda la iluminación incandescente y a veces se colocaba fluorescente. Hoy vemos que toda la instalación está en base de tipo fluorescente o de LED. Muchos de ustedes conocen la fluorescente como ahorrador, porque está mal llamado foco ahorrador. El nombre no es un foco ahorrador, es iluminación fluorescente, porque utilizan al flúor y al neón combinados para poder dar esa fluorescencia que podemos ver, o la iluminación tipo LED. Y ya el incandescente está quedando apartado un poco. Incluso el día de hoy podemos ocupar focos con filamento de LED, que parece como si fueran incandescentes, pero realmente son otro tipo de filamentos de alta luminosidad. Otro tipo de iluminación es la basada en halógeno, basada en vapor de sodio, aditivos metálicos. Entonces vamos a ver que existe gran variedad de tipos de iluminación. Vamos a ver la más general. Para cualquier tipo de salida, y aclaro, hablando de salida a centro, es cualquier tipo de iluminación que ustedes quieran colocar en el techo. Para cualquier tipo de iluminación que ustedes quieran colocar en el techo, esta va a ser la simbología. Esta es para la iluminación colocada en techo. Si se dan cuenta, es una circunferencia con cuatro pequeños radios que están saliendo de la circunferencia. Este es para techo. Si ustedes quieren, en este estamos hablando de cualquier lámpara de LED incandescente o fluorescente, es decir, de los que se colocan en bases normales, o alguna lámpara de plafón que ustedes quisieran colocar. Si ustedes quieren colocar lámparas fluorescentes, por ejemplo, tubos, se puede colocar este símbolo, lámpara fluorescente, ¿ya se dieron cuenta? Este. También se pueden colocar lámparas en la pared. Para poder denotar que las lámparas están colocadas en la pared, se conocen a este tipo de iluminación como arbotante. A la iluminación que está colocado sobre la pared se conoce como arbotante. Existe arbotante incandescente, fluorescente de LED, no importa realmente el tipo de, esto ya no es, es algo que ya ha ido cambiando. Lo que importa es el símbolo, si se dan cuenta, nos vamos a dar cuenta que cuando está vacío la circunferencia, es que es interior, y cuando está rellenado la mitad, significa que es para el exterior o para el intemperie. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda con la iluminación. ¿Qué es arbotante, Inge? Son todas las iluminaciones que pueden ir en la pared, por ejemplo, no sé si han visto que de repente hay lámparas que están sobre la pared, por ejemplo, en el baño que está de repente arriba del espejo, o pegados en la pared cerca de escaleras, o pegados en la pared, por ejemplo, para marcar algún cuadro como algún reflector, todas esas iluminaciones son las arbotantes. O en las paredes, por ejemplo, de patios y jardines, toda la iluminación que vaya en pared se conoce como iluminación de arbotante. No sé si está más claro. Inge. Sí, bueno. Ahora vamos con los contactos. Los contactos, pues antes venía únicamente el contacto normal. El contacto normal antes traía, voy a dibujar acá, dos pequeñas, dos pequeños biseles. Aquí está. El más chiquito siempre ha sido la fase, que es el que lleva la energía, y el más grande ha sido el neutro, que es el que regresa la energía. El día de hoy, este tipo de contactos, según la normativa, ya se deben de, debe tener un proceso de descontinuación. Lo siguen vendiendo porque hay algunos que siguen haciendo reparaciones. Sin embargo, los que debemos de ocupar son contactos que ya deben de venir aterrizados a tierra, es decir, tienen fase, neutro y tierra, que son la mayoría de contactos que ustedes pueden conocer. Cuando nosotros colocamos en una placa, es decir, una chalupa, una placa y un contacto, ahí está, significa que es un contacto sencillo, contacto sencillo en muro. Ahí está. Si queremos colocar, debes de colocar uno, si no queremos colocar dos, por ejemplo, una placa, y que la placa tiene dos contactos, imagino que sí lo han visto en algún momento, hacemos el mismo símbolo y le ponemos un número, dos, el mismo símbolo, y el número dos. ¿Qué diferencia existe? Que aquí solo tengo una placa y un contacto, es como si aquí yo solo tuviera un contacto, acá debes de este apagador, solo un contacto, y en el otro tenemos en esta misma placa, dos contactos, uno arriba y uno abajo. Si lo queremos colocar, ya no en la pared, sino lo queremos colocar en el piso, porque también se pueden colocar en el piso, si se dan cuenta, el símbolo, estos son para muro o para pared, aquí como lo dice, muro o pared, cuando lo queremos colocar en el piso, el símbolo que dice, que le vamos a poner un recuadro, que esto va a representar que debes de que esté colocado sobre el muro, está colocado ahora sobre el piso. Si este contacto va a estar controlado por un apagador, por ejemplo, para alguna necesidad especial que yo quiera prender o apagar, se le puede denotar de esta misma manera, si se dan cuenta, marcado acá. O, yo también a veces ocupo, hay contactos que son para el intemperie, y si lo quiero colocar el contacto para el intemperie, va a quedar intemperie y en el piso, también se puede hacer algo simultáneamente igual, aquí está el símbolo del contacto, y nada más se rellena una parte del contacto, para denotar que este contacto va a ser de intemperie o exterior. Si así está, es sencillo, significa que sólo va a haber uno, si le coloco un número dos, significa que van a haber cuántos? Dos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas, chidos? ¿No? Bueno, vamos con los apagadores, los apagadores son relativamente sencillos, así de entender, cuando tenemos un apagador sencillo como este, que sólo es el único lugar donde se puede prender y apagar el foco, se le conoce como apagador sencillo, es decir, está mi foco, y el único apagador que lo prende y apaga es este, apagador sencillo, se dan cuenta, es una circunferencia que tiene línea en medio, y dos puntitos. Si el apagador es de puerta o de cadena, hablando de puerta, son de los que están unidos, y de repente se sueltan, se prenden, o de cadena que le jalan una pequeña cadenita, igual la diferencia es que le ponen una P o una C. Si van a colocar un apagador de escalera, ¿cuál es el apagador de escalera? Cuando ustedes quieren, al entrar, prendo el foco, y cuando ya estoy en la cama lo quiero apagar, o cuando estoy en la escalera, porque por eso se llama de escalera o de tres vías, lo prendo abajo, y al subir lo apago, y viceversa, arriba lo prendo, y al bajar lo apago, ahí está el símbolo, es una circunferencia con una pequeña Y, y tres puntitos. Y por último, el que se conoce como apagador de cuatro vías o de paso, apagador de cuatro vías o de paso, este apagador es cuando debes de controlarlo en dos lugares, lo quieren controlar en tres lugares, es decir, por ejemplo, que yo tuviera un espacio muy amplio, y quisiera controlarlo en diferentes lugares, lo puedo controlar desde el lado derecho, desde el lado izquierdo, y desde una puerta, utilizaría este símbolo, que es una circunferencia, con una cruz, y cuatro puntitos. Repito, este apagador es cuando solo va a haber un apagador, este es cuando yo quiero controlar el foco desde dos lugares, y este es cuando yo quiero controlar el foco desde tres lugares. La siguiente parte de la simbología nos muestra lo que se puede seguir ocupando como parte general de una instalación. Vamos a ver el botón del timbre, el que está normalmente en la puerta, es una circunferencia con un puntito, botón de timbre, un ventilador, una circunferencia con, que está dividido por una cruz, y que están conectadas, las partes, están rellenas, cuartas partes de, dos cuartas partes de la circunferencia, se puede colocar de esta manera, o de manera horizontal, no hay ningún problema, ahí está. Es importante, eso sí, ponerle cuántos watts va a consumir cada uno. La salida del televisor, una circunferencia con una TV, si queremos colocar una caja, una caja, que no va a llevar, que no va a llevar ni apagador, ni contactos, ni focos, ni nada, que solo es para llevar los cables, o por hacer alguna conexión, es una pequeña, un pequeño cuadro con una X, significa registro en muro o en losa, y si yo quiero poner un registro en el piso, un cuadrado doble, ahí está, registro, pero en piso, aquí es cuando es en muro o en losa, y aquí es cuando es en piso, un teléfono, cuando la línea viene directamente al teléfono, cuando es una extensión, que se está jalando del mismo teléfono, el tablero, el tablero del portero eléctrico, es decir, el interfón, este es el interfón, si queremos poner el teléfono del interfón, aquí está el símbolo, se encuentra, es muy parecido al del teléfono, solo que tiene una pequeña ruedita al principio, tablero general, para el que no conoce el tablero general, es precisamente, es donde vamos a tener todas las pastillas, donde vamos a tener el centro de cargas, se conoce como centro de carga, y aquí vamos a tener nuestros interruptores, o centro de carga, y desde acá nosotros vamos a controlar, todo lo que serían, la iluminación y contactos de la casa, esto normalmente se ocupa en casas habitación, casa habitación, y cuando se tiene una empresa, una industria, se ocupa en los tableros de fuerza, es decir, se subdivide, hay tableros de iluminación, y tableros de fuerza, los tableros de iluminación, se colocan con este símbolo de arriba, y los tableros de motores, y de máquinas, con el símbolo de abajo, el timbre, ya dijimos que es un botón, con una pequeña, con un pequeño puntito, pero, el que suena dentro de la casa, no se llama timbre, se llama campana, o zumbador, repito, en la puerta tenemos el timbre, el botón, pero dentro de la casa, tenemos la campana, o el zumbador, que es lo que a final de cuentas, va a dar el sonido, y aquí estarían los símbolos, la campana, normalmente es el sonido, más común, que tienen los timbres dentro de casa, sin embargo, cuando son departamentos, normalmente se ocupan zumbadores, para que no sea tan fuerte el sonido, y se pueda regular de mejor manera, el símbolo del medidor, de Comisión Federal de Electricidad, el que nosotros conocemos de esta manera, ese símbolo del medidor, realmente es para nosotros un buzón, como si fuera una pequeña carta, toda tubería que vaya a pasar por muro, o por losa, es una línea continua, toda tubería que pase por muro, o losa, tubería continua, la tubería que pasa por piso, es una línea que va con, línea espacio, línea espacio, es segmentada, la tubería de teléfono, línea punto, línea punto, tubería de teléfono, o tuberías especiales, la bomba, puede utilizarse este símbolo, o, este símbolo, es exactamente el mismo símbolo, para bomba, con un puntito, o con una letra B, y por último, la conexión a puesta tierra, esto recuerden jóvenes, que es para evitar cualquier tipo de descarga, debes de que las descargas, afecten a la instalación eléctrica, se vaya por la tierra, ¿Dudas hasta qué chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente, bueno, vamos a regresar un poquito, para ir, entendiendo más, sobre nuestra misma simbología, las lámparas de salida a centro, las lámparas de salida a centro, según la normativa vigente, la normativa, NOM 001C de 2012, dice, que deben ser, de 100 watts, todas las salidas a centro, el que usted, ustedes pongan, un foco de 20 watts, o de 10 watts de LED, o 25 watts fluorescente, no representa, que en el plano, le tengan que poner 25, en ustedes en el plano, le tienen que poner 100 watts, y esto, ¿por qué? Porque a final de cuentas, ustedes no van a elegir siempre el foco, puede ser que en algún momento, el cliente cambie, la roseta que tiene, y de vez de ponerle un foco, de 20 watts, de ahorradores, o llamado fluorescente, él ponga un candelabro, y tiene 5 focos de 20, y ya se volvió 100 watts, como precisamente, ustedes no van a poder limitar al cliente, lo que dice la normativa, es que toda salida a centro, se debe de contabilizar, como 100 watts, toda salida de arbotante, se debe de contabilizar, como 60 watts, salida fluorescente, se recomienda, que por cada, por cada tubo, sean 60 watts, por cada tubo, sean 60 watts, los contactos, cuando es un contacto sencillo, como este caso, cuando es un contacto sencillo, 150 watts, cuando es un contacto doble, como este, que son dos contactos simultáneamente, 250 watts, yo no recomiendo, poner tres contactos, en una placa, porque si se dan cuenta, el día de hoy, los, los docks, o los cargadores, que se colocan en los contactos, cuando uno quiere conectar, antes eran siempre muy delgados, y no había ningún problema, pero hoy, si se dan cuenta, son contactos, y ocupan mucho más espacio, si quieren poner tres, pues realmente, con que pongan uno en el centro, se tapa todo, para evitar ese tipo de problema, yo siempre recomiendo máximo, que manejen de dos, o de un contacto, por cada placa, los apagadores, cualquier tipo de apagador jóvenes, estos no consumen energía, únicamente permiten el encendido, y el apagado de las lámparas, el botón del timbre, no consume energía, el ventilador, normalmente va a depender, del tipo de clase, hay ventiladores que consumen, desde los 150 watts, como lo puede ser un extractor, incluso para la cocina, hasta los que consumen 300 watts, que son bastante, bastante grandes, y de potencia, la televisión, no, la salida de televisión jóvenes, no es el contacto, cuidado, la salida de televisión, es el cable de coaxial, que se conecta a su televisión, para los que puedan tener alguna duda, es el cable de coaxial, que se conecta a la televisión, los teléfonos no consumen, el videoportero, tampoco es algo renomante, la campana, la campana, realmente es algo despreciable, aunque en la realidad, consume más o menos 30 watts, pero como solo están prendidos, algunos segundos, realmente no representa gasto, las bombas, pues ya conocemos, que hay de, medio caballo, de tres cuartos de caballo, de un caballo, entonces, siempre la recomendación es, por ejemplo, si tenemos de medio caballo, tomarlo en cuenta como, trescientos setenta y cinco watts, si tenemos de tres cuartos de caballo, quinientos sesenta watts, y si tenemos de un caballo, contabilizarlo como, setecientos cincuenta watts, ¿sale? eso sí es importante, porque va a depender de esto, qué niveles va a tener nuestro lugar, bueno, eso sería jóvenes, la iluminación básica, que dice la simbología, sin embargo, el día de hoy jóvenes, ya existen muchas más cosas, que tener en cuenta, por ejemplo, ya existe la iluminación, del tipo spot, ¿alguien por ahí jóvenes, conoce la salida tipo spot? No, ¿cuáles son? Son las que van colocadas, dentro del techo, no sé si se han dado cuenta, que cuando uno coloca, una salida a centro, queda la roseta, lo que podía ser, la ruedita, y la base, y colocamos el foco, pero hay una iluminación, que queda completamente, a paño, donde colocamos, que solo se ve la, solo se ve un pequeño, una pequeña circunferencia, en el techo, y de ahí sale la iluminación, no sé si se han dado cuenta. ¿Qué pasa? A ver, se los voy a mostrar, para que puedan entender. Jóvenes, ¿han visto este tipo de iluminación? Puede quedar en el techo, o en el piso, no hay ningún problema, es igual. Puede quedar en falso plafón, o se pueden colocar en losa, principalmente cuando son botos, se pone un bote integrado, así se llama, el bote que ocupa, no es una caja de conexión normal, sino que es un bote integrado. ¿Cómo se llama? Disculpe, Arqui. Bote integrado. Bote integrado. En lo que se ocupa, el bote integrado, cuando se quiere hacer, en una construcción de colado, viene de 6 y de 8 centímetros. Antes, siempre era para falso plafón, porque los botes, eran de 10 y 12 centímetros, pero hoy, como se ocupa más iluminación tipo LED, esos ocupan menos espacio, y ya no tienen que ser tan grandes, entonces aquí podemos ver, cuáles son los tipos de spots. ¿Sí los logran ver jóvenes? Sí, Inge. Sí, ya está más claro, entonces, esta es la iluminación tipo spot, y lo que estamos viendo, son lámparas de este tipo. Bueno, para los que no conocen, qué es un arbotante, voy a ponerlo de una vez acá. Estos son jóvenes los arbotantes, las paredes, la iluminación que va dentro de las paredes, ¿ya se dieron cuenta? Cualquier tipo de esta que vaya en la pared, no importa la forma, es arbotante. ¿Ya? Todo lo que vaya, por ejemplo, arbotantes, por ejemplo, interiores en un baño, ahí está, esta, por ejemplo, ya vieron esta lámpara que, la lámpara esta que ustedes ven aquí en el baño, esta es un arbotante, porque está colocada dentro del muro, todo lo que esté dentro del muro, es arbotante, ¿sale? Baños, paredes exteriores, paredes interiores, pasillos, escaleras, son arbotantes, ¿sale? Se usa más como luz indirecta, ¿verdad? Es una luz indirecta, la directa es la que viene de arriba para abajo, y la indirecta es la que viene de las paredes. Perfecto, gracias Inge. Sí. Ahorita les voy a mostrar otro tipo de más, este, para que, para que se tengan alguna idea. Ahí está. ¿Cuáles son las salidas a centro jóvenes? Son las que están colocadas en el techo, ¿sale? Son todas estas lámparas que están colocadas en el techo, cualquier lámpara que está colocada en el techo, por ejemplo, esas ya vieron, que son cuadradas, eso es salidas a centro, ¿sale? Todo lo que está colocado en el techo es una salida a centro, no importa de qué tipo sea, si es que cuelga, si es que es cuadrada, si es que es un bilfoco, no importa, salida a centro. Solo que hay que denotar cuántos watts consumen. Si consumen menos de 100 watts, se pone 100 watts. Si consume más de 100, se le pone el valor que sea. Por ejemplo, si tienen una lámpara que consume 300, le van a poner 300. Pero si tuvieran una lámpara que consume 20, le van a poner de ley 100. Bueno, actualmente también existe otro tipo de iluminación, miren jóvenes, que son también para zonas botantes o para escalones. No sé si se lo logran ver, son para las escaleras. Ahí está. Son pequeños arbotantes que consumen muy poca energía y principalmente son para iluminación de escaleras o de pasillos. Miren. Así, por ejemplo, las que van abajo de los voladizos de las escaleras son tiras, ¿no? Sí, también se puede colocar tiras precisamente. Ah, perfecto, Inge. Gracias. Ahí está. Ahí está. Para los que tengan todavía alguna, una duda, por ejemplo, sobre la iluminación, aquí estamos viendo salidas a centro, si lo logran ver estas. Ahí lo voy a marcar con... Cinque. Estas son salidas a centro. Estos son spots. Estos son spots, como lo pueden observar. Sí. Lo que está colocado dentro de estas, estas aquí que están metidas dentro del gabinete, estos son arbotantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes deben dejar la caja dentro de la pared para que de ahí se saque la iluminación y se pueda poner en la barra. Bueno, aquí estamos viendo una iluminación indirecta en el falso plafón. Esta es una iluminación fluorescente en el falso plafón y complementando con spots y con salidas a centro. Esta es una salida a centro, aunque no lo parezca. Aquí tenemos salidas a centro. ¿Cómo se hacen esos tipos de losa? Ese es un falso plafón. Si quieren, después les subo ahí, o pudimos unos videos de precisamente de cómo poder hacer el cielo falso. Incluso en materiales van a ver ahí cielos falsos e irle agregando iluminación a ese tipo de elementos. Tenemos una losa y a eso le estamos agregando un falso plafón para poder tener ese tipo de espacios. Lo que se hace al falso plafón, a ver, aquí está la losa, se le hace esto. Un encajonado así. ¿Sale? Entonces aquí está la lámpara para que rebote la luz hacia arriba y nosotros veamos este tipo de efectos. Aquí está iluminación arbotante, arbotante, arbotante. Este es exterior. Aquí estamos viendo salidas a centro. Y aquí estamos viendo arbotantes para escalera. No sé si ya está un poco más claro sobre los tipos de iluminación que estamos viendo. Exactamente. Entonces tenemos salidas a centro, tenemos arbotantes y spots. Aquí estoy poniendo un spot. Este significa que es interior. Pero, si yo relleno la mitad, este spot se convierte en, ¿qué cosa, jóvenes? Exterior. Si yo coloco este mismo símbolo dentro de un rectángulo, ¿qué significa? Que alguien pueda decir, ¿qué hemos puesto dentro de los rectángulos? Piso. Exactamente. Si lo colocan dentro de piso, con un cuadrado, significa que es para piso. Esto significa que son para techo o losa. Y si yo hago el recuadro y lo relleno la mitad, significa que es para piso, pero para exterior. ¿Alguien me puede decir dónde han visto este tipo de iluminación? Spots colocados dentro del piso y en exteriores. ¿En jardines? ¿Mander? En jardines. En jardines. ¿Lo han visto alguna vez? Imagino que en el Palacio Municipal, en la catedral, en algunas iglesias pergados, ahí han visto grandes spots. Venden chiquitos y venden grandes. Sí, para de noche. Exactamente. Bueno, esta sería la iluminación general. Aclaro, como la tecnología sigue creándose, actualmente ya existen tubos de LED. Antes solo habían fluorescentes. Ahora también ya vienen los tubos de LED. Entonces aquí está. Aquí sería lámpara tipo tubo T8 LED. Este símbolo ustedes lo pueden investigar. No existe, lo acabo de crear. La ventaja de la simbología eléctrica es que como hay muchas lámparas, muchas nuevas formas que se siguen creando cada día, pues ya la simbología ha quedado un poco retrasada, pero la simbología, como viene de cierta manera, de manera empírica, nos permite seguir innovando y creando nueva simbología para poder crear. Por ejemplo, hace ratito habíamos visto el ventilador. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna vez ustedes han visto algún ventilador que tenga foco incluido? No, Inge. ¿Nadie ha visto algún ventilador que tenga abajo del ventilador un pequeño foco que alumbra? ¿De esos de techo? ¿Como tipo LED? Sí. Sí. A ver, voy a... ¿Alguna vez han visto alguno así? Ah, ya, 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 sí, sí, sí. Ah, bueno, como no existe... Sí, así es. Más en casas rústicas, coloniales, algo así. O también en Tuxta. ¿Quién sabe que estaba capaz? No porque no estamos tan acostumbrados, pero en Tuxta es muy común. Bueno, si se dan cuenta, la simbología nos dice, este es el símbolo del foco o la salida centro, y esta es la salida del ventilador, pero no hay una que lo mezcle los dos. Entonces, muy sencillo, si no existe, háganla. Entonces, la voy a hacer. Y en el plano sí se tiene que marcar. Ah, sí, y si ya lo ocupaste una vez, lo tienes que marcar en la simbología, y siempre debes ocupar el mismo, no lo puedes cambiar. Aquí está mi ventilador, y yo le puedo agregar, por ejemplo, estas cuatro, estas cuatro bolitas, y le pongo aquí estas cuatro, y ya le puedo poner salida a centro con ventilador. Y nada más investigo qué tipo de watts son. Recuerden, si son menos de 100, le pongo 100, pero si son más de 100, por ejemplo, le pongo el valor. Digamos que esto consumiera 250 watts. Que yo quiero poner, jóvenes, un candelabro, no existe la forma del candelabro, no se preocupen. Una circunferencia, le pongo, por ejemplo, aquí sus rayitos, y le pongo bolitas, ahí está. Aquí es un candelabro de 1, 2, 3, 4, 8 focos. Salida tipo candelabro, con 8 de 25 watts, 200 watts. Ahí está. No sé si está más claro, jóvenes, sobre la simbología. Que la simbología, entonces, ustedes va a depender qué quieren colocar, cómo le van a poder diseñar. La simbología más común es la que ya vimos, pero ustedes pueden ir creando alguna para poder complementar más la simbología. ¿Dudas? Bueno, de mi parte hasta ahorita no, Inge. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a ir ahora a... Ahí está. ¿Logran ver este pequeño plano? Sí. Sí. Bueno, este plano ya lo tienen ustedes en la plataforma, para que ustedes lo puedan imprimir y copiar esta actividad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una casa con dos habitaciones, un baño, es importante de conocer, tenemos sala, cocina, comedor, un garage, patio de servicio y lavadora. Vamos a hacer el día de hoy el diseño de la instalación eléctrica, en lo que tenemos de clases. Vamos a ir haciendo la instalación eléctrica. Número uno, vamos a empezar con las salidas a centro. Recuerden, este es el símbolo de la salida a centro. ¿Cuánto tiene de valor la salida de centro? 100 watts. Bueno, vamos a ponerle todas las salidas de centro que tengamos en cuenta. Voy a cambiar de color, voy a ponerle azul. Ahí está. Voy a hacer algo muy tradicionalista, salidas a centro. Una salida a centro para la cocina. Aquí voy a empezar primero con lo más sencillo, que sería la recámara. Yo hago y hago como si fuera una cruz o una X en este caso. Una X para encontrar el centro y en el centro coloco la salida a centro. Ahí está. Hago una X y coloco el centro. Una X y coloco la salida a centro. ¿Sale, chicos? Hasta ahí creo que no hay dudas, ¿verdad? No, dije. Voy con la sala. Hago exactamente lo mismo. Una cruz y... Estoy haciendo la cruz así, miren. Acá, acá, acá. Y su salida a centro. Ahí está. Para el comedor hago algo parecido. Pero para este comedor, sinceramente, como es una barra, como que poner salidas a centro se va a ver un poquito opaco. Yo preferiría aquí poner unos cuantos spots. Poner un par de spots que me puedan iluminar. Un spot de este lado y un spot de este lado. Pregunta, jóvenes. ¿A qué distancia debe de quedar cada spot? Teniendo en cuenta que de acá hasta acá tengo 3.40, más o menos 3.42. Bueno, tenemos en total, son 7 metros, creo que tiene el terreno. Sí, como 3.50. De eje a eje, de acá para acá tenemos 3.50. ¿Qué separación debe tener esas dos lámparas? Uno y medio. Uno y medio. Alguien que me dé más, alguien que me dé menos. ¿Cuánto? Uno y medio. Para que ustedes puedan encontrar la distancia. Si yo quiero colocar dos lámparas, una, dos, acá. Como de acá hasta acá tengo 3.5 metros, debo de dividir entre el doble de la cantidad de lámparas que coloque. Es decir, si yo estoy colocando una lámpara, muy sencillo, tres y medio entre dos, y ya queda uno 75 de un lado y uno 75 del otro. Como lo estoy haciendo en las recámaras y en la sala. Pero aquí como voy a colocar dos, debo de dividir entre el doble. 3.5 entre 4 y me da 87 centímetros. ¿Qué significa? De la pared para acá, 87 centímetros. De la pared para acá, 87 centímetros. Y entre las dos, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría el doble, me quedaría 1.75. Para los que tengan dudas, ¿qué es lo que está pasando? Estoy colocando un foco acá y otro foco acá. De acá para acá, bueno, de acá hasta acá, tengo 87.5 centímetros. 0.875 metros. Y entre estas y estas, 1.75. Cada foco ilumina en forma cónica. Entonces, ambos focos hacen la misma iluminación, si se dan cuenta. Este foco ilumina esto, y este foco ilumina esto. Por eso tenemos que dividir entre el doble. ¿Por qué? Porque este foco tiene un radio de acción, radio, radio, y este foco tiene radio y radio. ¿Sale? Entonces, dependiendo de la cantidad de lámparas que van a colocar, siempre ustedes deben de dividir entre el doble, a la longitud, para poder sacar las distancias. ¿Sale? Entre, de pared para acá es el valor, y entre lámpara y lámpara, el doble. Por ejemplo, si fueran 3 entre el triple. Entre 6. Ah, perfecto. ¿Sale? Por ejemplo, si yo quisiera colocar aquí iluminación en el jardín, y quiero colocar 3 lámparas, tengo 7 metros, vamos a colocar 7 entre 6, ¿cuánto les daría, jóvenes? Apóyenle por ahí. Entonces, es entre el doble de las lámparas que utilizo, ¿verdad? Exactamente. O sea, exactamente. Perdón, dije, ¿cuál era la sumatoria o qué? Tenemos 7 metros en el jardín, y voy a poner 3 arbotantes. ¿Entre cuándo tendrían que dividir? Entre 6. Exactamente, ¿cuánto les daría? 1.16. Arbotante exterior, 60 watts. Ahí está. Entonces, sería 1.16, ¿verdad? Me dijeron. Ok, entonces sería 1.16 de la pared para acá, 1.16, como por acá me quedaría el primer arbotante, por supuesto que tengo que rellenar la mitad, porque como este va a estar al exterior, se va a descomponer si no compro un exterior. Igual, de acá para acá, el otro arbotante. Ahí está. ¿Cuánto está quedando de acá para acá? 1.16. De acá para acá, 1.16. Después, de acá para acá es el doble. ¿Cuánto serían? 2.33 de acá para acá. 2.33 y de acá para acá, 2.33. Y aquí quedaría el otro, la otra lámpara. ¿Sale? Y ahí están las tres lámparas colocadas de la misma manera. Cada una va a iluminar el mismo espacio de área. Sale, hasta ahorita hemos ya puesto salidas a centro, hemos puesto algunos spots y algunos arbotantes. Voy con la cocina. La cocina, como tenemos esta división, esto es pasillo y esto es cocina. Entonces, yo creo que podemos poner, número uno, un spot acá, que me ilumine la entrada. Un spot acá, que me ilumine la entrada. Estoy dividiendo todo el espacio hasta acá para poder tener la iluminación. Ahí está. Esto es lo que estoy dividiendo para que se pueda ver que este spot va a iluminar todo este espacio. Ahí está. Y acá adentro, ahora sí, ya sé que ya puedo pasar con esto. Voy a poner un par de spots dentro de la cocina para que podamos tener una buena iluminación. O más bien voy a poner a salida a centro. El gusto, como ustedes quieran colocar iluminación, ya depende de ustedes. Aquí está. Ahí está. Una salida a centro para mi cocina. Bueno, pero aquí viene, jóvenes, algo muy importante. Jóvenes, cuando ustedes están trabajando y el foco está atrás de ustedes, ¿qué pasa con ustedes? Voy a poner el ejemplo. Aquí está su compañero Fidel. O Leonardo, no sé quién de los dos. Que no ves muy bien. Aquí está la iluminación. Aquí está la iluminación. ¿Y qué está pasando después de la iluminación? Por la sombra. La sombra que genera. Exactamente. El mismo cuerpo humano genera sombra. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante, bueno, lo importante es que... ¿Qué recomiendo ahí, gente? ¿Un arbotante? Un ar... Bueno, es como el arbotante, en teoría, debería de quedar acá. Pero como yo puedo poner cajoneras, como lo vimos en las diapositivas de iluminación, ¿qué es lo recomendable? Yo pongo mi arbotante, pero ya dentro del cajón de madera que voy a tener acá, el cable lo traigo por acá y aquí pongo mi lámpara para que me ilumine acá. Pero físicamente, así, en el diseño eléctrico, yo lo tomo como arbotante, ¿sale? Porque va a estar colocado dentro de la pared. Entonces, para esta barra yo voy a colocar aquí un arbotante, ¿sale? Este es arbotante interior, por eso no lo estoy rellenando, ¿sale? Siempre piensen, jóvenes, en todo lo que pasa en su casa o en lugares para que puedan ir diseñando. Aquí, si se dan cuenta, a diferencia de otro tipo de diseño, es un diseño libre y están, tienen ustedes el chance. Bueno, voy ahora con las recámaras. Bueno, la recámara principal, jóvenes, aquí enfrente, pues alguien se va a tener que estar, ¿qué maquillando, qué poniéndose cosas? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué se va a requerir, jóvenes? Arbotante. Aquí en esta recámara exactamente lo mismo, pues los chamaquitos se van a tener que arreglar, peinarse o sea, otro arbotante más. Aquí en la sala, ya sé que vieron que hay muchas personas que les gusta poner arriba de los sillones algún reflector, alguna cosa para poder iluminar que algún, ah, pues aquí le vamos a poner otro arbotante más. ¿Sale? Bueno, vamos ahora con el baño. El baño, yo puedo poner una salida centro o un spot, pero ya se dieron cuenta de aquí que hay un espacio que no tiene, que tiene domo. ¿Ya se dieron cuenta, jóvenes, de que hay domo? Ah, no me había dado cuenta. Ah, bueno, este domo, jóvenes, no me permite poner salidas a centro. Este domo no me permite poner salidas a centro porque, ¿cómo coloco el foco en el techo si no tengo techo? Entonces, si voy a poner la salida centro, la debo de poner donde sí yo tenga losa. Por ejemplo, acá. Aquí ya no. Pero aquí, para esta parte donde va a estar mi lavabo, ¿qué le debo de agregar? Arbotante. Tu arbotante. Para que cuando se tenga que rasurar o se tenga que, este, planchar el cabello, maquillar, cualquier cosa, tenga iluminación. Ahí está. Bueno, hasta ahorita ya hicimos, creo que la parte interna. Hicimos toda la parte interna de esta instalación. Ok. La parte exterior ya tiene el jardín. Vamos con la parte de el frente. Vamos con el garage, patio de servicio y centro de lavado. El centro de lavado, no le hagamos vueltas, le pongamos aquí una salida a centro y nos quitemos el problema. Tenemos losa. El patio, jóvenes, no tiene losa. Entonces, ¿qué? Sería bueno colocarle un arbotante. Y aquí viene parte de nuestra idea, como diseñadores. Si yo pongo el arbotante en esta pared, cuando yo esté entrando o cuando yo quiera salir por esta lateral del patio de servicio, va a tener muy poca iluminación. Entonces, lo recomendable es colocarlo siempre por donde yo tenga el paso del camino. Lo pongo acá para que me ilumine principalmente de esta manera. y cuando yo quiera entrar, la pueda prender y me pueda servir perfectamente para caminar de lado a lado. ¿Sale? Solo no olviden que hay que rellenar el dibujito porque este es un arbotante del tipo exterior. Voy a ver. Todos los exteriores se iluminan así. Tienen que, ¿cómo se llama? Representar con rellenado la mitad. Sí. Ah, perfecto. Arbotante interior 60 watts. Ahí está. Ok. ¿Qué más tengo? Ok. Bueno, vamos con con este garage y pasillo. Igual, la misma situación. ¿Cuándo tengo de garage y de pasillo? Tengo 5 metros 50. De acá para acá tengo 5 metros 50. Jóvenes, ¿ustedes para qué ocupan para qué ocupan el garage? ¿Para qué ocupan todo ese patio de servicio? Normalmente, ¿para qué se ocupa? Para el coche. Pero díganme otras actividades que se puedan ocupar. Cuidar el niño. Llevar el coche. Otra más. Ah, bueno, excelente. Ya ahí alguien dijo algo importante. Nunca piensen solo en lo que para lo que se diseña, sino siempre piensen en algo más. Si ustedes le dejan una iluminación muy poca pensando en que siempre va a ser lo mismo, siempre después a la larga van a tener que estar remodelando, este, reanurando y demás. Y recuerden, una ranura, después de que ya tienen un repello, se ve horrible y nunca se quita. Pues para evitar eso, siempre piensen a futuro. Como aquí no tenemos nada de losa, pues la vamos a tener que meter a puras arbotantes. Voy a poner dos arbotantes en estas paredes y dos arbotantes en esta pared. Dos en esta y dos en esta. ¿Entre cuánto tendría que dividir si de acá hasta acá tengo cinco metros cincuenta? Entre cuatro. Entre cuatro. ¿Me pueden apoyar? Uno punto treinta y siete. Excelente, uno punto treinta y siete. Bueno, hasta acá daba uno cinco, entonces los uno treinta y siete va a ser hasta acá. Aquí está mi primer lámpara de arbotante y la segunda lámpara de arbotante, más o menos como por acá. Esta está colocada con respecto al centro, por eso no se, pues se ven movidas. Bueno, ahí está esta. Ahora esta es exactamente la misma línea. Ahí está. Ahí tenemos nuestras lámparas de arbotante para tanto el garage como el pasillo. Ya sé que van a tener que prender separadas. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero entrar, prendo estas dos y ya cuando quiero ocupar el garage, ocupo estas dos. Ok. Bueno, jóvenes, si se dan cuenta, nuestra iluminación ya está completa. Toda la iluminación ya está colocada dentro de nuestra instalación. Ahora voy, jóvenes, con los contactos. Ustedes, una pregunta, jóvenes. Hace, tienen más o menos ustedes como 19, 20 años de edad, la mayoría de ustedes. Hace 15 años, ¿en su casa tenía la misma cantidad de aparatos que tienen hoy? No. Hace 15 años, ¿cuántos celulares tenían en su casa? Contando a papás, tíos, primos y demás. ¿Eh? Ni uno. ¿Y hoy cuántos tienen? Uno, cada uno. Uno, cuatro. Ya, tres, cuatro. Hasta el pichín. Exacto. Y ahí le estamos agregando falta tabletas, televisores. Cada día compramos más cosas que energía, no utiliza energía eléctrica. Entonces, ustedes deben de pensar en lo que existe y en lo que se pueda generar en el futuro y no en lo que hacen muchos que nada más en una habitación dejan un contacto y después tienen que ponerle un multicontactos. No, mejor déjenle una cantidad de contactos buena para que así no tengan que estar poniendo ni extensiones ni multicontactos. Si ustedes en una instalación que ustedes diseñan le ponen extensiones o multicontactos es porque no quedó bien diseñada. Bueno, entonces, pues vamos a hacer esta. Mande, mande. El arbotante exterior o interperie es el que viene, el que no se rellena, ¿va? No, el que se rellena. El arbotante. El que se rellena. Estoy viendo en el manual pero dice que el arbotante interperie es el que no se rellena. A ver. Aquí en el que nos mandó simbologías electric. ¿En este? Sí, en la siguiente hoja. No tengo duda en lo que es. Ah, lo que pasa es que como es algo es algo denotativo nada más tú debes de marcarlo de una manera. Por ejemplo, si tú le pones que este para ti va a ser el interior manejalo para ti siempre interior. ¿Sale? Ok, ok. Sí, pero mira, te voy a mostrar el otro que estábamos viendo. Aquí está. Mira. Ah, sí, cierto. Intemperie interior. Y aclaro, este es el mismo libro que el otro. Es exactamente el mismo libro. Solo la diferencia que tienen es que es diferente edición. Y no está algo esclarecido pero siempre mantienes una línea. Si los no rellenados son dentro los rellenados son fuera y viceversa. ¿Sale? ¿Y dónde me voy a dar cuenta? Sí, ¿Dónde me voy a dar cuenta? En la parte del lateral del plano que va a decir exactamente simbología. Aquí me voy a dar cuenta cómo lo estás ocupando tú. ¿Sale? Ok, Inge. Bueno. Inge, para acá instalaciones con un plano, ¿verdad? ¿Cómo? Por ejemplo, de hidráulico un plano, eléctrico un plano, sanitario otro. No, va a ser hidráulico y sanitario uno, eléctrico otro, redes otro, gas otro y instalaciones complementarias otro. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos con los contactos. Voy a empezar en las recámaras porque es la parte más sencilla para mí. Dos contactos del lado derecho, dos contactos del lado izquierdo y derecho de la cama. ¿Sale? Dos y dos. De este lado, jóvenes, ah, pues requerimos un contacto acá de este lado, un contacto para, ¿qué cosa? Para poderlo ocupar cuando yo esté prendiendo por si tengo que, si tienen que secar el cabello, por si hay que planchárselo, por cualquier cosa, un contacto. Y de este lado, jóvenes, ¿qué es lo que van a colocar? La televisión. Les va a decir, el jefe es que no tengo televisión. no me importa hoy, pues mañana sí la vas a tener. Entonces, ustedes le ponen su contacto doble para la televisión. Ahí está. ¿Qué diferencia van a ver entre cada uno? Actualmente, jóvenes, muchos de los televisores ¿a qué altura se colocan? Sí es cierto. Jóvenes, ¿ya se dieron cuenta que antes los televisores siempre por el tipo de forma que tenían atrás más espacio utilizaban un mueble y tenían que estar sobre un mueble? Hoy la mayoría de televisiones que se compran son planas, Smart TVs, LED, LCD, plasma, son colocadas ¿sobre qué elementos? Sobre los muros. Muro. ¿De acuerdo? Bueno, el soporte universal. Exactamente, se ocupan soportes. Entonces, como se ocupan soportes, entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Cómo lo represento en el plano? Bueno, un contacto normalmente, todos los contactos se colocan de 30 a 50 centímetros del nivel de piso terminado. Repito, una placa de contactos, los contactos se colocan de 30, así de donde tengo el piso, hacia arriba, 0.3 a 0.5 metros nivel de piso terminado. Y aquí ya va la placa y aquí va el contacto. Pero, cuando se coloca una televisión y aquí está la pared y aquí está mi televisión, pues aquí queda el contacto, aquí queda el apagador y aquí tengo mi tele. entonces uno puede colocar el contacto arriba y cómo se denota en el plano. En el plano todos los contactos se les pone a la misma altura, por ejemplo, yo en mi caso a mí me gusta que todos los contactos queden a 0.40 metros nivel de piso terminado y aquí ya lo estoy diciendo, todos los contactos que veamos sean sencillos o sean dobles, aquí está, contacto sencillo o doble, 0.40 metros nivel de piso terminado. Todos los que no tengan, pero, si yo a un contacto, por ejemplo, a este, le pongo una altura, por ejemplo, 1.6 metros nivel de piso terminado, significa que este contacto no va a estar a los 40 centímetros, sino que va a estar al metro 60. ¿Sí me entienden? Ah, sí. Los contactos que no les puse a qué altura están, están a 40. Al contacto o a la lámpara que yo le ponga a la altura, significa que va a estar a una diferente altura. Por ejemplo, este contacto, si este contacto yo lo pongo a 40 centímetros, queda atrás del mueble del tocador y no me sirve para nada. Como ese, yo lo quiero tener arriba del tocador para que puedan conectar cualquier cosa, entonces lo voy a poner a cuánto? A 1.2 metros nivel de piso terminado. Mientras que las arbotantes pueden ir desde los 2.10, todas las arbotantes van desde los 2.10 hasta los 2.40 nivel de piso terminado. Normalmente yo los coloco en una altura estandarizada de 2.20 metros nivel de piso, 2.20 o 2.30. vamos a poner aquí vamos a poner 2.40 incluso 2 metros nivel de piso terminado, 2.40 metros nivel de piso terminado, ahí está. Vamos ahora con los contactos de la sala. Aquí un par de contactos, pues pueden colocar el teléfono, el modem, algún celular, alguna cosa, de este lado otros 2 contactos, pues hay una mesa y aquí enfrente, pues puede ser que coloquen una televisión y algún otro aparato, voy a colocar 2 contactos y otros 2 contactos, ¿por qué 2 contactos dobles? Un par de contactos pueden ser para la televisión y el DVD y otro por si hay decodificador, por si hay aparato de sonido o demás. ustedes siempre piensen a futuro y no piensen lo que tienen hoy. Vamos con el baño, en el baño pues deben de colocar por lo menos de ley un contacto y por qué por lo menos un contacto rasuradora, secadora y demás. Vamos a ponerlo por acá y este contacto no lo van a colocar a 40 centímetros, sino lo van a colocar a una mayor altura para que por cualquier cosa se pueda ver. Voy a poner aquí la leyenda 1.2 metros nivel de piso terminado. Siempre se coloca a la altura de un apagador. Voy con esta recámara, contactos, contacto de este lado doble para esta cama, contacto doble para esta cama. Aquí de este lado exactamente lo mismo, un contacto doble para la televisión y otro contacto más por si quisieran conectar alguna otra cosa más. Este contacto como es para la televisión y yo le voy a ponerle un brazo, pues lo voy a poner a 1.6 metros nivel de piso terminado. Y este como me va a servir para arriba de alguna mesita o de algo a 1.2 metros nivel de piso terminado. si por ahí tiene alguna duda me dice vamos ahora con esta parte de la barra en esta barra pues yo puedo colocar aquí un par de contactos contacto doble para que si en algún momento se va a utilizar como mesa de corte se pueda colocar lo que sería un algún horno para pan alguna licuadora algún cualquier elemento o para conectar microondas televisión lo que sea se pueda conectar acá voy con el refri jóvenes atrás del refri no le pongan tantos contactos no van a estar moviendo el refrigerador para estar conectando más cosas muchos conectan atrás del refri y ponen varios contactos se vuelve inútil jóvenes porque no pueden estar saque y así moviendo y moviendo para atrás y para adelante un refrigerador ¿cuántos contactos coloquen? 1 y listo quítense de todo que del contacto sacan otra vez ese ¿cómo se llama? el que tiene varios ¿multicontacto? multicontacto por eso no pongan multicontactos pónganle un contacto pero ahora vamos con esto vamos con la barra aquí sí tengo esta barra y puedo poner una licuadora contacto doble tengo esta barra y puedo poner algún otro elemento otro contacto doble ahora sí sale aquí donde ustedes sí lo puedan ocupar pónganle contactos dobles que aquí yo voy a poner algún lugar para poder hacer cortes y demás o mi microondas contacto doble mande en cuestión de la estufa no sería también un contacto como este que gracias excelente sí por fin ahí están me gusta que ya está pensando esa ardilla aquí está la estufa ya le está captando sí aquí arriba de la estufa jóvenes ¿qué hay arriba de la estufa? campana campana me van a decir pero es que mi mamá a la persona que le voy a construir nunca ha utilizado una campana bueno ustedes no pero pero alguna persona que los contrate sí piensen siempre en más y no en menos entonces yo recomiendo que haya un contacto aquí para que pueda estar conectada la estufa no todas las estufas son eléctricas pero muchas utilizan encendido electrónico es decir que ustedes nada más le giran y ya no requiere ni cerillo ni chispas ya automáticamente prende entonces para esto va a ser un contacto para la estufa lo voy a hacer de otro color para que se pueda ver un contacto para la estufa aquí está es este contacto y aparte otro contacto arriba a 1.8 metros nivel de piso terminado pero para qué cosa jóvenes para la campana porque siempre la campana es eléctrica la campana utiliza un extractor ahí está un contacto abajo y un contacto arriba como se denota que es un contacto arriba que le debo de poner a uno de estos dos contactos precisamente a qué altura van a quedar es decir un contacto va a quedar a los 40 centímetros y el otro contacto va a quedar a 1.8 metros nivel de piso terminado dije mande la clase pasada hizo una mención respecto a eso de que de que nos iba a explicar pero ya no nos dijo de que un contacto no lo pongamos detrás de la del de la estufa no no que a ver deben de buscar jóvenes que no hayan problemas de ignición un contacto realmente jóvenes que se pueda aprender por una chispa no no se puede dar lo que deben de evitar por ejemplo es colocarlo cerca de un calentador porque el calentador como suelta mucho calor se van a los contactos tienden a fallar es decir que con el tiempo tienen que estarlos cambiando porque se reblandecen dejen un espacio nominal atrás de la estufa normalmente tienen una placa todas las todas las estufas y refrigeradores que son los que disipan el calor por eso no hay tanto problema ni con la estufa ni con ni con el refrigerador si ustedes tocan atrás del del refrigerador normalmente está caliente ah ya gracias bueno entonces ya tenemos contactos si se dan cuenta donde más contactos debe de haber es en la cocina y por qué cuántas cosas se ocupan en la cocina bastantes microondas licuadora batidora extractor picalica este como se llama tostadora hornos guaflera guaflera este como se llama la estufa la cafetera ya llevo 10 cosas están de acuerdo por eso si deben de haber una muy buena cantidad de contactos radio televisión porque hay muchos siempre nunca ahí siempre piensen en qué le pueden colocar y de qué manera para que puedan tener el máximo de lugar y ocupen y que de mejor manera bueno voy con ahora con lo que sería la el patio de servicio lavadora ok ahí jóvenes les pido que por ahí cuando falten unos 10 minutos me avisen porque pues me emociono un poco y aquí se me olvida el tiempo la lavadora jóvenes contacto para la lavadora pues aparte de la lavadora jóvenes van a poner secador ¿están de acuerdo? sí van a decir pero es que no hoy no pero mañana sí entonces contacto para la lavadora contacto para la secadora ahí está siempre para las dos cosas su contacto bueno pero aquí en el patio pueden ustedes colocar que algún otro tipo de aparatos entonces pueden colocar qué cosa en este mismo patio otro contacto de qué tipo exterior otro contacto doble exterior ahí está solo que en este caso va a ir en la pared este aquí recuerden que aquí va a ir en este mismo patio que va a ir colocado jóvenes ¿qué va a estar colocado jóvenes en el patio? la bomba va a ir la cisterna exactamente si aquí va a ir la cisterna estoy intentando dibujar la cisterna donde vaya a ir por ejemplo la cisterna va a tener que ir de este lado estoy dejando el espacio ahí está listo ahí está mi cisterna ok pregunta ¿para qué dejé este espacio? lindero respetando la normatividad de lindero exactamente lindero y porque aquí también va a pasar el drenaje miren aquí viene la línea entonces voy a aprovechar ese espacio excelente qué bueno que se acuerdan entonces aquí voy a colocar mi bomba mi bomba la voy a poner sumergible para que no me estorbe y quede abajo ya de mi de mi de mi este cisterna ¿sale? ahí quedó la bomba ok vamos ahora con este ¿cómo se llama? con el garage el garage igual jóvenes colóquenle siempre por lo menos un contacto van a decir ustedes pero para que un contacto ustedes no saben puede ser que sirva para este voy a poner por aquí el contacto para alguna fiesta alguna cosa para una hidrolavadora para lavar el coche para cualquier cosa para una máquina para desbrozar el pasto bueno siempre un par de contactos es bueno ¿sale? ahí está bueno ¿qué más me hace falta jóvenes? ya llevamos lámparas ya llevamos contactos ¿qué me hace falta? apagadores excelente apagadores si no pues no se van a aprender salvo que todos sean de aplauso pero no los recomiendo bueno vamos con apagadores voy con recámara aquí es muy importante jóvenes y en esto si voy a hacer muy voy a hacer mucho hincapié si la puerta abre a derecha ya vieron que esta puerta abre a derecha el apagador debe de ir ¿de qué lado? del lado izquierdo si la puerta abre a derecha el apagador del lado izquierdo ¿por qué? si porque yo abro aquí y de este lado toco el apagador si no normalmente pasa como en algunos lugares que abre uno la puerta busca uno el apagador y ahí tiene que ir uno atrás de la puerta para buscarlo y no siempre si la puerta se abre a derecha el apagador va a izquierda y si la puerta se abre a izquierda el apagador a derecha ¿sabe? entonces aquí tengo yo el apagador voy con la cama este es un apagador de escalera significa que este apagador que yo le llamo a va a prender a esta lámpara esto hay que denotarlo en el plano de esta manera apagador a prende a lámpara y ¿dónde lo voy a apagar? aquí de este lado ahí está recuerden que es apagador de escalera ¿por qué apagador de escalera? entro prendo y ya cuando me voy a acostar apago los apagadores de escalera cuando estén en la cama siempre deben de ir a derecha porque la mecánica corporal de la mayoría de personas dice que normalmente ocupamos ¿qué mano para prender y apagar la iluminación cuando estamos acostados? la derecha normalmente cuando estamos a punto de dormir lo que hacemos es apagamos y listo ¿sale? ¿dudas hasta ahí? no hice no bueno este este arbotante no le vamos a poner apagador de escalera ¿qué le vamos a poner? un apagador sencillo ahí está su apagador sencillo recuerden que el apagador sencillo es una circunferencia con dos puntitos nada más y este apagador llamado B va a prender nada más a esta lámpara B ahí está todos los apagadores sencillos o de escalera apagador sencillo y apagador de escalera o de tres vías como se llama no consumen energía eléctrica pero deben de quedar entre 1.10 a 1.30 metros nivel de piso terminado normalmente yo los coloco a 1.20 metros nivel de piso terminado ¿sale? ahí está ya quedó esta recámara voy con el baño ¿el baño que va a requerir? apagadores entonces vamos a ponerle ¿cuántos apagadores? van a ir dos apagadores va a ir el apagador del centro y el apagador del arbotante aquí deberían de estar los dos en esta pared que está de este lado pero como no se va a lograr ver lo voy a poner por acá ahí está apagador del centro que es la letra C ahí está el apagador C y el apagador de esta lámpara que es la lámpara D aquí de este lado por orden por orden jóvenes por orden siempre arriba cuando hay dos apagadores o hay tres o hay cuatro siempre el que está más arriba es el de la lámpara de arriba y el de abajo es la lámpara que está en la pared ¿si me logran ver jóvenes? ¿si logran ver ahí mi cuadrito de video? no sí maestro sí entonces cuando tenemos aquí dos apagadores el primero de arriba es la lámpara que está en el techo y el de abajo la lámpara que está ¿dónde? en la pared ahí está voy ahora con esta recámara esta recámara exactamente lo mismo la puerta en las letras que está utilizando que va A B C D ¿así tiene que ir? ¿o se puede digamos A de baño y vuelvo a repetir la A en cuarto? mira normalmente cuando es una casa muy grande se puede ocupar A B C D hasta donde dé y después en la planta alta podemos volver a hacer lo mismo pero lo recomendable es que yo vaya ocupando A B C D en todo lo que es la primera planta algunos utilizan números yo no recomiendo números porque aparte le vamos a ir agregando números falta que le agreguemos a esto falta que le agreguemos este ¿cómo se llama? falta que le agreguemos tanto que cableado es y todo y que circuito es entonces se va a llenar de muchos números por eso recomiendo letras más que números ¿sale? pero puede ser primera planta de la A hasta donde te dé segunda planta de la A hasta donde dé y así sucesivamente ¿sale? vamos mande entonces como dijo lo de el apagador de arriba debe ser para la lámpara del centro sí exactamente mira es que los apagadores deben de estar de más importancia a menos importancia por ejemplo si tienes dos apagadores ah pues el primero debe de prender la lámpara que quiero la de arriba y el segundo puede ser para la lámpara que del larbotante que la del pasillo que la que está fuera de mi casa si me entiendes siempre importancia gracias Inge entonces vamos de este lado igual de esta manera esta puerta abre hacia izquierda si se dan cuenta esta abre hacia izquierda entonces ¿dónde voy a colocar el apagador de escalera? a derecha abro a izquierda y prendo a derecha este es el apagador E prende a E ¿y dónde lo voy a prender? bueno en este caso como tengo dos camas lo pongo a derecha de esta y a izquierda de esta aquí pongo mi apagador siempre que ustedes tengan en un diseño doble cama pónganlo en medio el apagador porque así le están dando chance a que lo prendan o apaguen de cualquiera de las dos camas ¿sale? de este lado igual falta un apagador este apagador va a ser el de la letra F para esta lámpara F vamos con sala comedor voy con la sala voy a poner aquí el apagador de la sala el apagador de la sala jóvenes lo voy a poner del tipo de escalera ¿alguien sabe por qué? para ponerlo uno en la entrada aquí está cuando yo quiero entrar a la escalera pero por ejemplo se dieron cuenta que aquí está esta puerta corrediza ¿verdad? ¿qué tal que yo vengo entrando del jardín y está todo oscuro porque estaba aquí afuera entonces otro apagador llamado escalera G ahí está entonces entro prendo me voy a mi cama apago viceversa ¿sale? aquí está la letra G y también aquí mismo unido el apagador H ¿cuál es H? esta hago exactamente lo mismo aquí pegado a G exactamente donde está pegado G pongo el otro apagador el apagador sencillo de y ¿cuáles son y jóvenes? las que están aquí afuera y y y aquí me falta por aquí algún contacto vamos a poner un contacto acá afuera también no haya puesto contacto aquí afuera porque porque solo pongo uno muy sencillo si salgo prendo y si tengo que volver a salir regresar para acá lo tengo que apagar entonces con que yo tenga uno acá me obliga a prender y apagar no necesito una escalera tanto en este caso bueno voy con los de los de lo que sería mi barra voy a poner para esto es un apagador sencillo j j j voy con este falta que yo ponga voy a tener que poner aquí otro spot más ahí está este spot me va a servir ¿para qué? para que cuando yo quiera ir a mi cuarto por ejemplo que yo entro prendo y voy directamente a mi cuarto y ya por si no quiero prender ni cocina ni nada más voy a poner el apagador de la cocina voy a poner aquí el apagador de la cocina que letra voy j j k voy a poner el apagador también de mi este de mi arbotante apagador 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 de la arbotante el arbotante es la letra L ahí está ahora sí aquí voy a poner dos apagadores voy a poner el apagador tanto de esta y de esta lámpara voy a hacer que prendan juntas y con escalera M prende a M y prende a M y yo apague aquí a M ahí está M significa que cuando yo entro prendo y se prenden estas dos y ya cuando yo me quiera ir a acostar las apago aquí y ya puedo caminar directamente para las recámaras pueden poner más adelante incluso los apagadores no hay ningún problema bueno vamos ahora con la parte exterior voy con el patio la puerta en teoría abriría de esta manera si hubiera puerta abriría de esta manera entonces el apagador debe ir de este lado la letra N prende a este arbotante N y de este lado yo apago o prendo a N dependiendo si yo salgo de la cocina o si yo dentro del garage aquí está N, N y N para el caso de esta lámpara no hay problema no sé me imagino que va a ser una puerta corrediza que va a correr para acá pero si yo no sé exactamente dónde puedo colocar un apagador por fuera también no es tan recomendable únicamente se ocupa cuando son lugares exteriores pero por ejemplo en baños y demás no se recomienda entonces acá de este lado si se abriera para acá lo puedo poner por acá porque no necesariamente se esta si se dan cuenta si yo pongo una puerta que abra de esta manera no va a poder pasar no habría suficiente paso entonces lo más es que sea de este lado entonces como eso se puede dar voy a poner aquí el apagador es apagador O y apagador O la letra N no se ocupa va N N ah bueno si la podemos ocupar ahí está N N ahí está listo pero la que no se ocupa son dobles L ni dobles R son las que no se ocupan dobles L y dobles R no se ocupan ahí está ok N voy con la parte ya exterior se dan cuenta ya estamos terminando por el plano por el diseño que estoy ocupando pues aquí voy a imaginar que aquí tengo yo una pequeña columna si están de acuerdo que aquí tengo yo mi puerta que abre de esta manera y que de este lado yo aquí tengo el portón sale voy a pensar que eso está pasando de esta manera entonces yo abro de este lado aquí voy a tener mi apagador si yo tuviera el apagador del otro lado si yo tuviera la puerta que abriera de esta manera ahí está entonces de qué lado voy a poner el apagador de este lado voy a poner el apagador de este lado apagador O prende la lámpara O y prende esta lámpara O y ya cuando yo ya entré a la casa ya estoy pegado a M y aquí ya puedo poner el otro apagador también llamado O entonces aquí está prendo O y apago y me faltan estas dos que serían la letra P P P ¿Dónde va a estar el apagador? igual en el mismo lugar aquí van a estar los apagadores P ahí está Inge ahí no podríamos manejar otro contacto en el portón por si llegáramos a tener este algún motor eléctrico excelente excelente bueno cuando eso pase se le puede poner portón eléctrico y para esto se le coloca una M y un pequeño circulito motor del portón ahí está portón eléctrico eléctrico y el portón eléctrico jóvenes es de 300 watts ahí está listo ya tiene portón eléctrico y me faltaría nada más el apagador de estas dos voy a poner aquí el apagador llamado P ahí está si por ahí quieren algún otro contacto le agregamos por acá otro contacto que nos permita por ahí tener un mayor una mayor cantidad de contactos por alguna necesidad vamos a poner otro contacto lo vamos a poner por acá ahí está contacto doble ahí está jóvenes para los que pregunten qué va a pasar con estos tres con tres apagadores el contacto el apagador M o IP bueno cuando tenemos tantos contactos en la misma placa van a venir uno dos tres contactos tres apagadores por orden de importancia cuál es el que más se va a estar ocupando el que más se va a estar ocupando primero va a ser la letra O porque es el del pasillo después cuál se va a estar ocupando el de la letra M que es para poder entrar a la casa y por último cuál se va a ocupar al final el de P aquí están los tres apagadores O, M y P van a estar en la misma placa pero cada uno me está dando una diferente un me está me está iluminando diferentes lugares Inge Mande ¿Cómo se representa en el plano el orden que va? No se puede representar únicamente ya lo tendrías tú que hablar cuando la persona que te que te vaya a instalar en qué orden quieres quiero esta lámpara arriba esta lámpara en medio y esta lámpara abajo ¿sale? O PING ya tú tienes que especificarle cómo vas queriendo pero te digo siempre es de mayor importancia a menor importancia o de más uso a menor uso bueno ya se dan cuenta jóvenes tenemos toda nuestra instalación faltaría nada más colocar el botón del timbre voy a colocar el botón del timbre ahí está nuestro botón del timbre y aquí adentro en la cocina nuestra campana hola profe ahí está la campana mande y si lleva un portón eléctrico aquí está el portón eléctrico M motor de portón eléctrico 300 watts ah bueno oiga Ingrid estos monitores que tienen cámara y todo ah quieres un interfón vale quitemos el quitemos el quitemos el timbre y pongamos interfón entonces aunque mira el interfón lo vamos a ver después porque lo voy a poner en otra en otra instalación separada sale ok que es en instalación de redes igual que el botón del timbre nada más lo estoy denotando dónde va a ir pero el botón del timbre y el porteso va a ir en otra instalación que es la instalación de redes todo lo que es telefonía televisión en el de redes vamos a poner telefonía televisión este internet interfón todo lo que va a ser complementario a esta instalación lo vamos a poner en otro plano para que no se llene tanto este plano que todavía le falta una buena cantidad bueno que nos faltaría por lo regular la campaña y el monitor siempre van en la cocina del interfón o el timbre verdad lo que pasa es que es el lugar que más personas tienen siempre ah perfecto por ejemplo el interfón se puede poner un teléfono así el que tiene pantalla en la cocina o en el o cerca del comedor y el otro en una recámara principal solo cuando ya de plano bueno faltaría la acometida este es el símbolo de acometida es una comuna M rellena con una flecha acometida comisión federal de electricidad antes había que ponerle comisión o LFE luz y fuerza o comisión dependiendo que era pero como ahora todo es comisión ya no hay problema después de la acometida esta acometida lo que representa jóvenes este símbolo lo que representa es esto son los cables que van en el en el aire y la mufa ¿sale? después que sigue sigue el medidor ahí está el medidor abajo del medidor pues va a ir una varilla que va a tierra aquí está la varilla tierra y del medidor va hacia adentro un interruptor principal vamos a poner aquí el interruptor principal y si es cierto que se ahorra bueno no sé si es teoría si es verdad o es teoría de que si pone un medidor por cada espacio es menos es mayor ahorro de luz ¿no? porque no es que exista un mayor ahorro de luz sino que no sé si algunos se han checado su recibo en el recibo viene y dice que si tú gastas hasta una cantidad tiene subsidio es decir te dan apoyos económicos y te cobran hasta 79 casi 80 centavos si tú te pasas del servicio básico y te vas al intermedio te cobra 1.10 y si tú llegas a un excedente es decir que estás gastando mucha luz te cobra 2.30 dependiendo de cuánto gastas es cuando te cobran pero si tú tienes varios medidores tienes varios de sistema básico a ver cómo te puedo explicar mira por ejemplo te dicen sabes que del primer kilowatt a los 150 todo esto te lo vamos a cobrar como básico y te va a salir aproximadamente 80 centavos ¿sale? ajá de los 150 a los 250 se llama intermedio y te los voy a cobrar más o menos a un peso 20 ajá y después de los 250 hacia más te lo voy a cobrar como excedente y te los voy a cobrar gracias a 2.30 ¿sale? entonces si tú pones varios medidores ¿qué es lo que tienes? varias oportunidades de poner de 0 a 150 pero en una casa que solo tiene una planta es muy complejo que te lo permita si tienes si tienes dos y puedes demostrar que son dos familias separadas si te lo podrían colocar pero es algo que todavía no es tan sencillo y depende de qué manera armes tu este tu proyecto es que te lo puedan pasar o no te lo puedan pasar normalmente por cada cliente tienes una casa y te recuerdo que si tienes una casa que tiene muchos aparatos tienes que ir de monofásico bifásico o trifásico ¿sale? sí bueno jóvenes hasta aquí lo vamos a dejar si se dan cuenta el día de hoy vimos el diseño eléctrico de una instalación aquí está ¿sale? próxima clase vamos a hacer lo que es el cuadro de cargas ya tienen este plano en la plataforma les voy a subir esta imagen ¿sale? esta imagen se las voy a subir en pdf para que ustedes la puedan revisar y ustedes puedan copiarlo al plano y la próxima semana hagamos el cuadro de cargas ¿sale chicos? excelente Inge sale Inge porque se olvidó igual va a subir la...